Este 19 de febrero tendrá lugar la superluna más brillante de los próximos siete años, un fenómeno que también es denominado luna de nieve por producirse en un periodo de grandes nevadas en el hemisferio norte. Esta noche hay un fenómeno llamado superluna que es el segundo de tres que hay en el año. Ya el primero lo pasó el 21 de enero cuando hubo el eclipse de luna y el próximo es el 21 de marzo. Las superlunas se dan cuando hay luna llena, por lo tanto estamos en luna llena en estos días y es el momento en que la luna está muy cerca de la tierra, está en el perigeo. Durante la noche del lunes se pudo apreciar el fenómeno, pero especialmente se apreciará la noche del martes, de hecho cuando la luna estará iluminada casi por completo. Eso ocurre varias veces en el año, pero este año hoy tiene una especial connotación porque está aproximadamente a 355 mil kilómetros, donde el promedio son 380 mil kilómetros. De tal manera que hoy se va a ver un 14% más grande, aparentemente, lógicamente, porque la luna no cambia de tamaño, sino la apariencia de verlo está un 14% más grande. De tal manera que cuando esta noche lo veamos, cuando salga, pues se va a ver una luna grande, muy bonita, blanca, lógicamente si las condiciones atmosféricas nos favorecen. Quienes son seguidores de la luna y sus cambios, esta noche tienen un plan interesante al analizar el cambio de tamaño de la luna que dará un espectáculo de esplendor por su manifestación. Expertos afirman que hacia la madrugada se apreciará mucho mejor.